Mi hija le diagnosticaron leucemia meeloide crónica con Filadelfia. A ella comenzó a los 13 años, se le agrandó el vaso, y bueno, a ella se les contó dos leucemias en una. Lamentablemente era muy grave, era el único caso en ese momento acá en San Juan, y iba directamente trasplante. Gracias a Dios se consiguió el donante, no se mencionaba, pero era 100% compatible, y hicieron el trasplante en Córdoba, después de nueve meses internada en el hospital Rawson, que le hicieron el tratamiento de quimioterapia, después empezó mantenimiento y le salió el donante, gracias a Dios, y se lo hicieron allá en la provincia de Córdoba, en el hospital privado de Córdoba. Gracias a Dios nos fue muy bien. Ella ahora tiene 22 años, ya cumplió 7 años de trasplante, la vivimos con mucha esperanza, era una sesión muy, muy esperada por muchos, fue una mezcla de sentimientos y emociones, y la verdad, muy emocionante, y al ver que fue por unanimidad, yo creo que no podía ser de otra manera, porque nuestros guerreros la necesitan, urgente, urgentemente porque el cáncer no espera, no espera, necesitamos que nos acompañen en esto, tan importante que es para nuestros hijos, y que abarca a toda la familia, por supuesto. La ley avanza, gracias a Dios, muy bien, es paso a paso, estamos muy, muy esperanzados de que pronto se apruebe, acá en San Juan, todo tiene su tiempo, así que confiamos que va a ser pronto, así que acá esperando, pero positivamente. La diferencia, la verdad, de la ley provincial nacional, la verdad que la ley provincial está basada en la ley nacional, pero se modificó algunas cosas basadas en la necesidad de la provincia, porque cada provincia es distinta. Al grupo de Reyes por la Vida y le comento, comenzó con la iniciativa una mamá, Mariela, mamá de Lara, que ella tomó la iniciativa de iniciar este proyecto, y la acompañó una de las enfermeras, Miriam, que es una genia, excelentes personas, quien fue quien armó primero ella el grupo de los papás, que es la que se encargó de hablar con cada uno de los papás para autoconvocarnos, ¿no es cierto? Que cada uno, obviamente, con la patología, de distintas patologías de cáncer, ¿no es cierto? somos un grupo de 100 familias, que nos integramos, bueno, papás de chicos que sus hijos ya pasaron por el tratamiento, papás de chicos que la están pasando, y papás de chicos que perdieron la batalla, que son nuestros angelitos. Tenemos una sede en Rauzo, quien donó un espacio de su casa, Ivonne, una mamá de un guerrerito, Lucas. Allí funciona también un ropero comunitario, y entregamos... ¡Gracias!